muy buenas a todos amigos de youtube que tal están espero que estén súper bien bueno este vídeo va a ser un poco más especial vale va a consistir en que les mostré como descargan mi aplicación nueva que se le está dejando en la descripción en cómo descargar los pacientes de lectura vale por si alguien no lo sabe y le interesaría aprender así que lo haremos simple y conciso vale estoy grabando con fantasía como sabrán y vale nos vamos al link que les dejaré en la descripción y nos llevará a esta pestañita vale le damos a esta parte de aquí vale esperamos unos segunditos y nos dice añadir extensión de danos 6 vale que si se está descargando pero la descarga no va a su ordenador a los chicos así que no os preocupéis por eso vale cuando descargará se le aparecerá esa imagen vale y le aparecerá el icono vale usted lo abren y va a aparecer todo lo que que quieran de mis vídeos como estarán viendo vale ok y bueno eso va a ser más que nada así que ahí estaría la aplicación donde llegarán notificaciones al instante cuando suba vídeo ok bueno una vez instalado eso ya vamos a ver a lo que va a estar en un grupo y en media file no como si era el primero vale que tema y después de lectura se llama bailarán que no metiendo en el 20 para le dan a descargar y se les descargará al segundo y harán lo mismo con media file harán de la misma manera por favor disculparme vos que la tengo un poco malita y aquí le dan a dos lados y se les estará descargando listo entonces cerramos esto no olvides suscribirse y dejar su like nos iremos a descargas y ahí estarán los dos queremos vamos a copiar vamos a mantener el control y vamos a marcar los y le dan en control se están copiando luego apretarán la tecla del win con la que habremos el computador para ver las iniciaciones y la r y les aparecerá esa página y quedarle por ciento a pp data por ciento y le dan a aceptar luego nos vamos a nada de maica a la resolver para si usted no tiene que descarguen lo vale y aquí le dan en control se le dan control de la misma para esa reemplaza lo voy a reemplazar de todas maneras da igual pero usted solamente se les va a copiar vamos a abrir el maica para que vean que el pack de lectura funciona y haremos un pequeño corticito vale chicos disculpadme si es que están viendo así el minecraft pero como lo estoy grabando con esta de fantasía tengo que tocarla así bueno nos vamos a ir a opciones a pack de recursos y como estarán viendo está mi pack de lectura y aquí estará el otro vale así que cuando uno quiere cambiar le da la fisica y le ponen otro vale pero nosotros no podemos salir porque para cambiar bueno y eso sería todo amigos espero que les boten un me gusta grande que se descarga nuestra nueva aplicación vale que está bien mola que me gusta bastante y enseñaré también cómo hacer estos tipos de aplicaciones para que no funde el pánico bueno si nada nada más que decir pero que estén bien cuídense y nos vemos en un en otro vídeo adiós